Hola, mi nombre es mi compañero Pando y ella es mi compañera Eli. Como ven, han tocado las cadenas militares del ecosistema. Aprendan a la Ikea. Son las relaciones de la presentación que se establecen entre los aeropímetros del ecosistema. El labor es de la cadena alimentaria. La consolidad ahora está firmada en la secundaria y en el plan de la vida. La planta, como por ejemplo una rosa. Consumidor secundario, carnívoro, como por ejemplo un tibre. Consumidor secundario, carnívoro, como por ejemplo un árbol. Las plantas padecen su propio alimento con la energía del sol. Las ganajas se comen a las plantas ya que son el pibre. Las serpientes se comen al conejo porque es carnívoro. Y al final el hábito se come a la serpiente porque es carnívoro. Gracias. 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 Gracias.